Las votaciones para el certamen Señora Colombia ya están abiertas, brindando a los seguidores la oportunidad de apoyar a Fernanda Pinzón Bermúdez, quien representará a Barranca Bermeja en este prestigioso evento nacional. La competencia se llevará a cabo en Bogotá y las votaciones se realizarán a través de Instagram en la cuenta arroba señora Colombia 2024. Fernanda Pinzón, miembro del Movimiento de Mujeres del Magdalena Medio, ha sido elegida como la nueva representante de Barranca Bermeja. Su participación busca resaltar no solo la belleza del distrito petrolero, sino también visibilizar las luchas y logros de su comunidad. Para mí es un gran reto participar en Señora Colombia por mi ciudad, por Barranca Bermeja, soy barranqueña. Es primera vez que Barranca Bermeja envía a una candidata a este certamen. Es un certamen que lleva 10 años realizándose y pues como yo en otras entrevistas he manifestado, me interesa que vean a Barranca Bermeja desde otro punto de vista. Comprometida con el empoderamiento femenino y el reconocimiento de su ciudad, Fernanda invita a los barranqueños a que la apoyen. Síganme en mis redes sociales, yo aparezco como ferpinzón en Instagram y en su momento también les mostraré los proyectos con la fundación, con el Movimiento de Mujeres para que pueda toda la comunidad vincularse y apoyar en la labor social. Así, Nuestra Señora Barranca Bermeja no solo representará la belleza de la ciudad del Cristo Petrolero, sino también la fortaleza y resiliencia de su gente, prometiendo ser una voz que impulse el empoderamiento femenino y el reconocimiento de la ciudad.